Hola y bienvenidos a un nuevo video de mi canal, mi nombre es Sims y hoy les voy a dar mi opinión final sobre los Sims 4 interiorismo y spoiler alert, no tengo muy buenas noticias Ok, primero, aquí tengo toda mi lista de verdad de las cosas que anoté porque estoy jugando off cámara y lo que están viendo en estos momentos soy yo haciendo varios trabajos y creo que lo primero, quitando el CAS y el modo construir, que yo ya les dije mi opinión sobre eso en el video, en el primer video del pack que lo voy a dejar linkado por aquí arriba, en cuanto al gameplay Ok, tenemos las descripciones de los trabajos, oh my god, que descripciones tan vagas, es en serio Renovación de una habitación, que habitación estamos hablando Renovación de una planta, específicamente qué planta, la verdad lo estuve googleando a ver si alguien ya tenía algún tipo de idea pero realmente decía eso, renuevo una habitación y renuevo una planta la planta es la que quiere el cliente, pero el cliente no especifica muy bien qué tipo de planta otra cosa que eso yo creo que ya tiene mucho que ver con mi estilo de juego es que se pasa demasiado tiempo en los trabajos y se pasa demasiado tiempo en los trabajos porque las tareas siempre son las mismas, son repetitivas conocer al cliente, averiguar los gustos y las tirrias, entiendo perfectamente eso y tomar las fotos de antes y después, o sea, siento que se podría haber colocado como un poquito más de tareas y cuando digo que se pasa mucho tiempo es porque cuando yo termino un trabajo me gustaría comenzar el otro pero enseguida, no sé si me explico, pero también entiendo que es una decisión creativa y de logística para que tengas más gameplay si tienes otros packs, si puedes descansar, qué sé yo pero esa parte ya es algo personal en cuanto a mi estilo de juego a ver, ya hablamos sobre las mismas tareas, siento que, y no cambia, de verdad en el juego privado que tuve, que es este que están viendo, subía de nivel conseguí los trucos de cómo subir de nivel porque sentía que me iba a llevar extremadamente demasiado tiempo voy a dejarles el link de mi página donde pueden conseguir esos trucos y cómo pueden subir de nivel mucho más rápido, las tareas son las mismas en serio, yo pensé que al subir de nivel íbamos a tener tareas un poquito más diferentes pero no, tenemos como decoraciones un poquito más difíciles que ahora les voy a hablar sobre eso a ver, tenemos, ah bueno, tampoco es que nos dan como muchas cosas a medida que subimos de nivel sí puedo ver que podemos averiguar los gustos y los disgustos de los 100 mucho más rápido por ejemplo, en el nivel 5 nos dan una alfombra, una alfombra muy muy bonita en el nivel 6 nos dan más prendas en el nivel 7, en el nivel 7 también nos dan muchas más prendas en el nivel 8 nos dan la posibilidad de escribir artículos sobre interiorismo y me imagino que también de esa forma puedes subir de nivel de fama a ver, en el nivel 9 puedes hacer renovaciones de casas y eso me pareció muy muy interesante no, es algo que probé sin embargo, sí tuve como una dificultad porque había una opción en donde un cliente me pedía que hiciera una habitación extra pero cada vez que intentaba agregarla o cerrar la habitación simplemente no me permitía no sé si era algo que estaba haciendo mal la verdad no tengo ni idea y en el nivel 10 nos dan la laptop creo que había leído un comentario que si las renovaciones se quedan iguales cuando tú terminas de hacer la renovación por cliente si se quedan iguales es más, un cliente este video que están viendo aquí el cliente me había pedido renovar la sala y eran como colores rosados y marrones y luego me contrató para acomodar la habitación y supuse yo que era la cocina y el comedor este es el único problema que tuve a la hora de jugar este pack entiendo muy bien porque consideran que no es un pack de contenido porque no hay una progresión de historia no es como Stranger View no hay tanta jugabilidad como por ejemplo el Reino de la Magia que sé que hay bastante jugabilidad y hay muchas cosas por descubrir aquí el menú de las tareas es el mismo no importa en qué nivel estés no importa cuántas experiencias tengas no importa cuántas casas hayas renovado siempre son lo mismo ir a visitar la casa del cliente averiguar sus gustos y disgustos conocer mejor el cliente tomar las fotos del antes y después que por cierto siempre se me olvida tomar las fotos del antes y después y yo siento que debería haber algo ahí porque si es una tarea un requisito importante para como complementar para completar completamente el trabajo completar completamente el trabajo interesante siento que debería ponerles una experiencia antes de vas a entrar en el modo construir recuerdo tomar las fotos del antes ahora antes de ponerte a construir y a renovar eso es algo o sea siento que por ejemplo a mí me venía de verdad bastante falta ¿qué otra cosa? siento que sí yo creo que hubo un momento en que el juego se me bubeó un poco y fue cuando intenté colocar una habitación extra no entendía para qué me pedían hacer una habitación extra si no me dejaban cerrar la habitación porque no podía modificar lo que vendría siendo la casa como tal no podía colocar una escalera además de eso me daban como espacios muy limitados nada más podía tener 22 cuadritos es como la opción de tiny living me encantó esa opción pero no podía colocar una escalera que fuese arriba no podía cerrar la habitación entonces no sé si es un error que tiene el juego como tal a ver impresiones finales ¿vale la pena o no vale la pena este pack? si eres un constructor de corazón y tu juego se basa nada más en construir y estás dispuesto a pagar 20 dólares go for it la verdad me encantó el modo construir me fascina y lo voy a usar forever and ever en serio me encanta el CAS realmente no te lo recomiendo si nada más juegas por el CAS hay cosas muchas más bonitas que puedes descargar con contenido personalizado en cuanto a jugabilidad la verdad es que siento que le faltó bastante mucho mucho le faltó creo que una progresión de historia importante siento que tal vez no pudieron haber dado como muchas más recompensas y tal vez como cambiar las tareas a medida de que el juego o tu nivel en la profesión fuese avanzando en cuanto a jugabilidad no yo no recomiendo el pack de verdad para nada es una profesión si quieres tener la profesión como siempre go for it cómpratelo pero sinceramente en mi opinión no es una profesión que yo voy a usar prefiero simplemente renovar las cosas off camera y subir mi SPO build así de sencillo y para gameplay por eso es que estoy haciendo esto porque siento que para hacer un gameplay de los 5.4 interiorismo en donde los 5.4 tengan que ir a las casas a renovar uno siento que sería como mucha adicción para mí y aburrido para ustedes podría darles alguna especie de tips a la hora de construir pero eso también lo hago con mi SPO build en general o sea no me gustó para nada la profesión de interiorismo si algún día le jugaría otra vez sería mandarla sola tal vez hacer unos que otros trabajos esporádicos pero viendo la poca jugabilidad que hay no no lo volvería a jugar definitivamente no prefiero jugar mil veces que ya lo pasé y no es la gran cosa tampoco pero si esa es mi opinión final me esperaba un poquito más del gameplay de verdad tenía como esperanzas y no quería ser tan tan negativa ni realmente no estoy tratando de no ser negativa pero como siempre la opinión final y la decisión final la tienen ustedes siempre se los he dicho es bueno tomar ver las opiniones de los demás y tomar una decisión en base a eso si quieres comprarte el pack cómpratelo si puedes comprarte el pack cómpratelo y disfrútalo de verdad creo que eso es lo más importante independientemente de lo que los demás opinen pero si esa es mi decisión final y estoy un poquito decepcionada un poquito nada más mi nombre es y espero que hayas disfrutado del mini gameplay que hubo en el canal sobre los sims 4 interiorismo de verdad solo espero que la nueva expansión sea realmente algo que estamos esperando y si no es algo que estamos esperando que al menos sea bueno y que pueda darnos un poquito más de jugabilidad que siento que le hace bastante falta el juego es en serio bastante falta déjame en los comentarios tu opinión final sobre este pack ya te lo compraste planeas comprártelo planeas esperar las rebajas y nos vemos y nos escuchamos en un próximo video bye un próximo video un próximo video